En febrero van a poder ir a la presentación y apoyarnos con todo el reactor para que vuelva a salir y se va a la poca madre, muchas felicidades para todos ustedes Pásenos a la poca madre y esta primera canción se llama Pensar en ella y cuando estás con una nueva relación y te das cuenta que la que tenías era mejor y le dices, te pido perdón porque estoy pensando en ella y pienso en ella porque es mejor que tú y te das cuenta que tú que solo te respondas y todo lo que estás con una nuevauish y que la que tenés tú la vuelta y que soy yo porque no tienes tu criterio Processo ya la vida y de que estoy code No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.